Vive la Navidad más feliz en Caliente Casino. Hola, ¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos y en este momento, porque traemos buenas noticias, me encuentro con mis amigos de Kia Innova, que nos van a estar comentando acerca de las características que tiene, bueno, en esta ocasión, el Kia Rio. Para que nos comentes, Gregorio, ¿cómo estás? Muy bien. El Kia Rio tiene un motor 1.6, 4 cilindros con transmisión de 6 velocidades. Todas sus versiones cuentan con 6 bolsas de aire y cámara de reversa. Padrísimo. ¿Qué más tenemos en este modelo? Se le puede plantar táctil de 7 pulgadas, también tiene sistema de freno de disco en las 4 ruedas, sistemas de 7 pendientes, entre otros. Ustedes continúen participando en Caliente Casino para que puedan ser unos de los afortunados ganadores. Seguimos esperándolos, ya saben, estas son las características del tribo. Vive la Navidad más feliz en Caliente Casino.